¿Qué pasa gente? Vímonos a un nuevo vídeo, somos aquí de vuelta en Klaututiplaco 6 Y el día de hoy, bueno, mientras que empiece la partida os voy a enseñar Me he sacado el oro de la C9, ¿vale? Y ahora me estoy sacando el de la KSV, que bueno, esa es mi clase Y tengo ya todos los homoflajes de tiro a la cabeza Me faltan solo conseguir dos bajas sin recargar diez veces Y conseguir cincuenta bajas, más lo de conseguir diez dobles bajas Y ya tendría también el oro de la KSV, pero es que también del lanzador Cisma Lo único que me queda son dos bajas de impacto directo Que esto es súper difícil, pero súper difícil En plan, por lo menos con el Sigma, con el otro creo que es más fácil Y bueno, hacer el desafío de oro, pero bueno Básicamente así es como voy avanzando Que bueno, poquito a poco, poquito a poco Ojo Babilonia, punto caliente en Babilon Oiga, mando de joleta, ya empezamos Punto caliente en Babilon, aquí se lía, aquí la verdad que es chungo Os recomiendo que si os vais a sacar el oro del Sigma Le deis a rachas de puntos aéreas Porque es mucho más fácil con el UAV Pero muchísimo más fácil, en plan, apuntando al cielo Y tirando un UAV y nada total Que otra cosa Babilonia aquí se lía en esa parte, justo en esa parte Ante de que asuman por ahí Ante de los que vienen por ahí, que no No viene nadie, no viene nadie Todo yo, todo yo, no viene nadie Hola Hola Creo que han quitado Epa, ¿y ese pibe? Ahí va, la que me acaba de meter, bolera Creo que han metido en plan Bueno, han quitado lo de que Lo de pagar 20 pavos para escuchar Creo que le han quitado esa opción O sea, no sé qué ha pasado Si la peña que le ha pagado tiene alguna ventaja Pero creo que no han quitado eso bien No sé, me estoy rayando Vale, vale, un momentito Un momentito porque me estoy rayando La KCV la verdad que no La verdad que no es de mi Una de mis armas favoritas Esto hay que decirlo Que la verdad no Oye, eres muy pesado Pero muy pesado No, en plan Me acabo de poner el artillero de helicóptero Que la acabo de desbloquear Puso en plan En la partida que he jugado antes Es que el punto galiente no me gusta A mí me gusta dominio En Babilonia Necesito yo un Babilonia 24-7 Necesito Babilonia 24-7 Porque Babilonia me Me tiene bien loco Me tiene bien loco Bien bellaco, Babilonia Me gusta Vaya la Centexu Por Dios Que me la como, tío Bueno, bueno, bueno Vámonos 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 Bueno, bueno Ahora sí, señores Cada vez que me sacó el pulso No, te quería pillar por la falda Pero te imagino que me dejaba allá Y estaba recargando Vámonos ¿Vámonos Vámonos No, no, no ¿Por qué se ha deslizado? Solo me quería agachar No me quería deslizar Cada vez que me sacó un UAV Un pulso No sé qué pasa Que siempre muero En plan Es que no, no lo entiendo Ahí va, tío Matar a esto Páticamente Es de chumillos No sé si No sé si Tampano A ver A ver la partidilla La verdad que me está abusando Bastante Sinceramente Me está abusando bastante Tengo que jugar a la campaña Todavía no lo ha jugado Tengo que jugar a la campaña Todavía no he apretado Ni grabando un vídeo No sé por qué En plan No tengo tiempo Y el tiempo que tengo Es que quiero jugar multi 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 Es que no No paro No paro Juego multi No paro Soy muy enganchado En serio Muy Muy freaky Toda una Muy freaky Toda una ¿No puedo tirar el fue? Pulso rastreador en marcha Pulso rastreador en marcha Por aquí Por aquí Por aquí El enemigo Pulso caliente controlado ¿Eh? ¿Eh? No me... ¿Quién asimbrada? El enemigo ha tomado el punto caliente ¿El simulante por la cara? ¿Otro simulante? No me ha dado tiempo que aquí he hecho ahí Vaya rayada me acabo de meter Nah, Babilonia es una locura Babilonia es... Babilonia es terrorismo en mapas Mira, mira, uno por aquí Una piñita por ahí Ah, no Me he caído un poquito de asalto por acá Oh, la carita Nah, la verdad que he comentado una partida de Call of Duty en plan así Que es... Hay uno aquí ¡Ojo! 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 El mapa ese de la casa, no sé cómo se llama Pero el mapa de la casa Aquí hay otro ¡Mmm! ¡Qué caca de vaca! El mapa de la casa, la verdad que es... No, no, tío En plan... El respawn, ¿qué? El respawn, ¿qué? El respawn, ¿qué? Punto caliente asegurado Va, aparece por aquí Bueno, vení por aquí Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé U.A.V. de respuesta útil situado en... Nada, tío Se me da súper mal lo de la... El... El... La nueva movilidad en plan... De tirarnos así... Se me da... Se me da regulero, regulero Bueno, el pibe ahí ¡Cuidado! ¡Un francotirador! ¡Oj! ¡Oj! ¡Espera! ¡Y ese pibe! ¡Oj! ¡Por atrás! ¡No, tío! ¡Bueno, tío! ¡Maya piña! ¡Qué susto, colega! ¡Ondos 26-13! ¡Mama! ¡El enemigo ha tomado el punto caliente! Bueno, bueno, le acabo de salvar la vida Y no me dan salvador Y le acabo de salvar la vida Que le estaba haciendo un remate Pero que le estaba haciendo un remate ¿Mi compañero al enemigo O el enemigo a mi compañero? ¡Punto caliente localizado! ¡Punto caliente controlado! ¡Punto caliente controlado! ¿Qué tal? ¡Muy bien! Me avanza aquí un poquito Me avanza aquí un poquito ¡Punto caliente activo! Y subimos Y subimos ¿Brabas? ¿Brabas? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, que acabo de ocurrir aquí Bueno, bueno, que acabo de ocurrir aquí ¡Cuidado que hay un nivel! Ah, que... 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 que se me tuvo un nivel aquí abajo ¡Oh! 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 Me aviso, me aviso, me aviso Se ha percatado ¡Ahí va la gente! ¡Uy uy uy! Madre mía Madre mía Madre mía Me estoy rayando Quiero tirar el maldito pulso Me estoy rayando Me estoy rayando Ahí hay Ahí hay ¿OV? Mierda Ya veo un OV Bueno Bueno El punto caliente está activo El enemigo tiene el punto caliente Madre mía, tío, la de peña que hay No sé cuándo se ha matado La verdad Pero es que Bavignoni es una locura Es que no tiene sentido Creo que es el Call of Duty, me estoy dando cuenta Creo que es el Call of Duty, que es más Equipamiento estoy tirando Letal y no letal Bueno La granada Y encima me embarco ahí Me embarco Ahí arriba Bueno, el sniper, chaval Es una barbaridad Me parece el mejor mapa de momento que hay en el En el J En el double chase Me parece una barbaridad Super frenético En plan Como frenético, pero Un momento de carga Me cago en todo, tío En plan, lo tenía ya ahí, tío Lo tenía ya ahí Mañana no sé si en verdad Que me acabo de comer Que qué es eso Acaso no No he mirado A ver Tío Si Eso es No, no, no moisturul La que... Aturdida De verdad Que aturden answered Question Que no Pero Ahí todo el rato Sí Mira, abajo por aquí Lleva a un tío. Bueno, es caidor. Simulo, simulo, simulo. Simulo, simulo. Simulo, simulo. La granada, me la comió. No, me... Me ha pillado recargado, tío. Tardo mucho en recargar, eh. Tardo muchísimo en recargar. Tengo el cargado a mi labro. Yo que le hago, tío. Yo que le hago. Tardo muchísimo en recargar, tío. Otra aturdidora que me como. ¿Eso tiene? Vale. Madre mía, chaval. Madre mía. Es que no me entero yo de ese mapa, eh. No me entero en Babilonia. Babilonia, que tenía el mapa. Y encima me pongo un subfusil. Es de Cuba, no. La verdad que me he dejado bien la partida, pero... Pero ha ido decayando un poco, eh. Pero bueno. ¿Por qué te ponen a veces la musca? Porque parece que se ha acabado la partida. Y en verdad todavía queda. No entiendo, no entiendo. No hay nadie por aquí. Me he quedado sin bala. Me he quedado sin bala. Me he quedado sin bala. What the fuck? Me he quedado sin bala. También he visto que no hay un mejor de campo. Que no... Que me ha dicho un colega que sabe desde la beta. Quizás tú eres mejor de campo. Yo no cabrí la cuerda. Tú eres una mejor de campo. Que haces como que le vuelves a esquí. Te cambias como de bando. Te pones sociable de 2. Y flipa chaval. En plan... Te ven como sin French aliado. ¿Sabes? Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Hasta luego, Luca Hasta luego, Luca, chaval Bueno, tío, la piñote La piñote que me como Acabo de quedar totalmente ciego Y me he caído ¿Dónde soy? Lo ha caído ¿Tiene el punto caliente? Bueno, me mata por el 3-caval ¿Con el siguiente? ¿Me estábamos con el 9? ¿Otro camo? Me falta uno Me falta el de matar sin recargar Mata sin recargar 10 veces Me he quedado uno Me he mareado, me he mareado Me he mareado, tío, ¿no? Eso es de su a la peña, tío Se ha disparado por disparar Y es que no Déjame la vela, tío Bueno, bueno, bueno Lo ha caído Lo ha caído de hacer Sin bell Llegao, sin bell Llegao, sin bell Lo ha caído de reaxe Ojo Acabo de hacer... ¡Eh! Ah, no, me mata la gente de bichita Me he cargado 4 sin recargar Literalmente En plan, baja furiosa Hombre Que me... Ah, que me he tirado el pulso raltado a dos Y... Y... Y tenía, en plan, la... El teledex No, la tenía en el... En mi capa, el morro Oye, ¿cuánto me queda sin recargar? ¿Ahora no se queda la gana? ¿No juego un 1? Puede ser, ¿eh? Puede ser que me quede uno sin recargar Puede ser Puede ser Me quedaría eso Y el desafío de... Y el desafío de... ¿Qué es el de... Con qué 10 dobles... 10 dobles bajas O superiores No, 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 pero no No, no, pero no No me dais por uno de cuentas No, no, se acabó Bueno, hemos ganado A nivel 43 que soy Hay peña que es 57 No sé su hombre, sí Yo supongo que será porque no quieren volver a reiniciar las cosas Pero es verdad Esa es como una gracia 1632 Que no sé en plan... Ahora lo miro ¿Qué me falta? ¿Qué me ha faltado una de recargar? Es lo que digo El fin de esto va a sacarme la materia oscura de... De... De este calo cuti Y... 1.000 bajas con la XM4 Tiene este tío ¿Dónde vas? La bella que tengo Puede ser el pulso de rastraje Mierda ¡Qué fea es mi hindi! ¿Qué le pasa en la cara? ¿La baby? ¿Esto qué es fea era mi tía? ¿Qué fea es? Pues nada A ver Tengo ya... Solo quiero mirar eso en el vídeo Y lo dejo por aquí Para que veo... Ah, sí, sí Tengo los dos Vale, pues me quedan... Me quedan 8 dobles bajas Y tengo ya el... El camuflaje de oro De la KCV Y sería mi... Mi tercer arma Y ya luego en plan Yo que creo que voy a hacer es desbloquearme en plan Los subfusiles primero Porque me gusta jugar con subfusiles Lo iré por la Tanto Luego la PP9 Luego la Yakar Y luego la Compact Y luego en plan... A fusiles yo creo Después copeta Metralladora Fusiles tácticos Y sniper Que en verdad fusiles tácticos me da toda la pereza, ¿no? Y los cohetes, pues bueno Me los voy haciendo poquillo a poquillo, ¿no? Pero bueno Y del... Del cuchillo Eso va a ser una locura Llevo una Y no sé ni cómo me la he hecho Ni me acuerdo en dónde me la he hecho Pero una de 100 Eso es una barbaridad Pero bueno señores Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Con más ¿Habrá campaña? No lo sé, no lo sé Pero bueno Nos vemos mañana con más Adiós